muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la ex vicepresidenta de la república y aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana pld margarita cedeño dijo que el pueblo dominicano vive una situación de desesperanza porque a su juicio el gobierno ya sólo le reduce la posibilidad de adquirir comida barata sino que ha hecho incrementar los apagones la realidad es que en el menú diario en vez de comida barata esta administración gubernamental nos da apagones expresó dijo en contraste durante los gobiernos encabezados por danilo medina se incrementó la capacidad de producción de energía en un 40 por ciento con la construcción de la termoeléctrica punta catalina gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias